Así es, queridos vecinos, muy buenos días. Yo quiero contarles que hoy día hemos tenido la visita de los dirigentes, de algunos dirigentes del sector Bordecerro, y también la primera visita protocolar y, obviamente, también de trabajo, con nuestro querido mayor y comisario, Matías Palomino, junto con el Capitán Vargas. Quiero señalarles que hemos tenido una presentación con el mayor, hemos tenido la suerte de recibir un mayor que ya viene con una serie de instrucciones del mando y, además, con una tremenda voluntad y ha expresado también un compromiso importante de poder mejorar y activar todos aquellos aspectos que han estado, digamos, en espera, con la nominación de un comisario mayor, que significa, entonces, revivir este vínculo, este trabajo permanente entre la municipalidad, carabineros y nuestras organizaciones territoriales. Chihuayán, tal igual que todas las ciudades, ha estado siendo víctima de actos delictuales de alta conductación pública, pero también de los tradicionales actos delictuales, todos que para nosotros constituyen, ¿no es cierto?, tarea y motivo para trabajar intensamente y, ojalá, erradicarlos, sacarlos, y que nuestros vecinos puedan vivir en paz. Estamos trabajando para usted, vecino y vecino, todos los días, en todos los aspectos que nos significa la municipalidad, pero también la seguridad es una de nuestras tareas. No es nuestra facultad de tener, ni perseguir, ni investigar. Sin embargo, sí coordinar a todas las instituciones del Estado que tienen tareas y deberes aquí en nuestro territorio para mejor calidad de vida y, sobre todo, volver a recuperar la seguridad por la que los chihuayantinos estuvimos tradicionalmente, ¿no es cierto?, conviviendo por largos años. Así que creo que el trabajo conjunto entre las juntas de vecinos, la municipalidad y Carabineros va a potenciar y fortalecer este propósito de tener no solo una ciudad que crece en materia de progreso y desarrollo con más infraestructura, con más calle, etc., sino que también, ¿no es cierto?, que crece en materia de seguridad. Este trabajo no es solo para los ciudadanos de nuestra ciudad, sino para todos los que vienen a nuestra ciudad y, por lo tanto, ciudadanos de la región, ciudadanos de la provincia, ciudadanos del país. Alcalde, respecto también a la misma situación, los vecinos, de hecho, también indican que hay un gran trabajo por parte del municipio en el tema de seguridad. Contamos con la Dirección de Seguridad Bública, justamente, que está en la mayor cantidad de las actividades que se realizan en la comuna, especialmente en aquellas de emergencia y también delictuales. Pero aquí hay algo que se escapa, justamente, de las manos municipales y de lo que puede hacer el municipio respecto a seguridad. Me imagino que algún llamado también a la ciudadanía, especialmente a los vecinos, a que entiendan que esto ya se escapa, ¿no es cierto?, de las manos municipales. Así es. Nosotros no tenemos los recursos ni las facultades para detener. Sin embargo, vamos a estar siempre, como lo estuvimos anoche, con esta movilización de protesta que hubo en el Cruz Esperanza. Allí nosotros dijimos que vamos a seguir haciendo todo. Y hoy día lo confirmamos en el Consejo. Todo para que nuestros vecinos puedan esperar a sus parientes, puedan estar tranquilos mientras los hijos van de viaje o vuelven de sus estudios. En fin, porque nos esmeraremos en que los efectos de una sociedad en crisis, como es la que vivimos hoy día en Chile, tenga la posibilidad cierta de no afectar la tranquilidad. Y nosotros fuimos los principales afectados de una balacera en el sector antenoche, por lo cual ayer nos movilizamos e hicimos un corte de calle allá en Cruz Esperanza. Nosotros hemos hecho todo con el municipio. El municipio se ha puesto desde siempre de parte de nosotros, pero tenemos la problemática de que el 7 de noviembre hicimos una reunión con la delegada presidencial y se nos dijo que iba a aumentar la dotación, que íbamos a ser mejor atendidos como sector frente a la delincuencia, porque hemos tenido oportunazos, todo tipo de hechos delictuales. Entonces yo quiero preguntarle a la delegada, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo se va a hacer cargo de traer más dotación policial, PDI, carabineros, cierto, para que nos protejan? Porque resulta que los carabineros que están no dan abasto, tienen turnos largos y los delincuentes se han ido dando cuenta de todo esto que está pasando. Entonces la pregunta de nosotros, ¿cuándo nos van a atender como corresponde y se van a hacer cargo de nuestros barrios para que podamos recuperarlos, para que podamos dormir en paz? Verónica, ese mismo día que tú bien indicas, el alcalde también justamente nos ha acompañado a entregar una carta a la delegada presidencial, justamente exigiendo mayor dotación y mayor seguridad de los barrios, pero no solamente en Chihuayán, sino también en el resto de la región. Hasta el momento, ¿alguna respuesta han recibido parte del gobierno? Ninguna, ninguna. Fue el compromiso que se tuvo en una reunión que tuvimos con los dirigentes también, con nuestro alcalde, y no ha pasado nada. Y como dice don Antonio, no pasa por un tema municipal, pasa un tema desde más arriba. Por eso le pregunto a la delegada, ¿cuándo va a mandar más carabineros a Chihuayán? ¿Cuándo va a proteger nuestro borde cerro? Nosotros pasamos problemas de incendios, de aluviones, y ahora de delincuencia, porque la conectividad no nos permite que carabineros lleguen oportunamente. En cuanto a la balacera, ¿ustedes diagnostican que hay un problema de narcotráfico en el sector o no? Absolutamente no. ¿No? Absolutamente no. Bueno, como les digo, los chicos que viven en, ya son grandes, ¿cierto, papás? Son todos criados en la villa, 27 años en esa villa, 16 como presidenta, y puedo asegurar que, hasta donde yo sé, es una familia cristiana que participa mucho en la Capilla San Marcos. A mí me parece, desde mi punto de vista, puedo que esté pecando de inocente, pero yo veo que se pueden haber equivocado. También hay más gente en ese pasaje. Han llegado gente que tampoco conozco. Entonces, lo que yo puedo decir, que Villa Pradera 2, Bordecerro Pradera 1, Remanso 2, es gente de trabajo. No tenemos ese tipo de problemas, ni clandestinos, ni venta de drogas. Tenemos gente que se levanta en la mañana, va a trabajar, atiende sus casas, ¿cierto? Y vuelven a dormir, pero ya no tenemos tranquilidad. Entonces, pienso que si trabajamos unidos con el resto de dirigentes Bordecerro, más la alcaldía, el mayor palomino que viene llegando, vamos a poder hacer una buena tarea aquí en la comunidad.